Lo que para cualquier persona sería un trámite de escasos minutos para Héctor es toda una odisea. Es parapléjico, vive en un cuarto piso. Hace 30 años, literalmente se arrastra por las escaleras para poder ir a su trabajo. Solo aspira a una vivienda que sea acorde a sus necesidades. Vamos. Esta vida no es vida para una persona, para una persona. Estoy aburrido ya por subir cuatro pisos de esta forma y cada tiempo que va pasando me va costando más. Me da como orgullo porque es teniendo la discapacidad que tiene y sale a trabajar para ganarse su salario mensual. Vengo una situación como esta y está... la pelita. Hola, los vecinos me conocen a ellos y ellos saben el sacrificio que tengo que hacer diariamente para bajar. Sí, diariamente y hace 30 años Héctor sube y baja cuatro pisos así, arrastrándose por las escaleras para ir a trabajar vendiendo en el barrio Franklin. Un accidente automovilístico lo dejó parapléjico a los 16 años. Hoy tiene 48. Se las ha ingeniado para que su agotadora rutina no sea tan perjudicial para su cuerpo. El cojín me lo fabricó mi hermana porque antes bajaba sin cojín y eso los golpes me producen escaras. Esto es para amarrar, para yo afirmarme el cojín, está bien, el cojín aquí y esta amarrita que son para afirmar porque aquí va la bolsita de orina. Una solución artesanal que en realidad es dramática porque Héctor además vive con una sonda. Así, lo que para cualquiera sería la breve rutina de bajar una escalera, para él es una odisea. A trabajar a Franklin a las 8 de la mañana. Temprano, hace frío. Hace frío, a veces en invierno. Antes se llovía a la escala. ¿Y la escalera del agua? El agua, este piso es helado. Chato. Pena. Pena, rabia, injusticia. ¿Por qué tenemos que haber personas con discapacidad para luchar? ¿Y vivir así? Yo creo que esto no es vía para nadie. Por la municipalidad fui el otro día a hablar con la asistente social y le dije, le dije a mi hija, lo único que me dijo ella es que tenía que postular al suicidio abstencional. No ha logrado más respuestas de parte de la municipalidad de San Joaquín, donde tampoco quisieron hablar con Televisión Noticias sobre la situación de Héctor. En el Servicio Nacional de la Discapacidad, sí hubo una reacción inmediata. Hola. Un gusto. Sí. De que subirme a esto, hemos estado contactando con la gente del serbio. ¿Ya? Porque el serbio tiene una política que lo que busca es dar un trato preferente a las personas con discapacidad. Se requieren apoyos adicionales y por eso tenemos una afecta distinta a las personas con discapacidad. Una luz de esperanza para este hombre que solo aspira a una vivienda que le permita desenvolverse en condiciones más dignas para seguir luchando por la vida que le tocó. Los brazos solo, le duele aquí los brazos. ¿Y las manos? Las manos también. Al final duele todo el cuerpo. Sí. 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 Sí.